Hoy es 2 de enero de 2022, estamos transmitiendo desde Boca del Río Veracruz vemos la intensidad de este norte y frente al río que acaba de entrar al puerto vemos todo el oleaje, el gran oleaje que está sacando las ondas y piedras no se recomienda que los turistas se paren acaba de entrar bastante fuerte y está saliendo parte de las ondas aquí sobre el sublevar, Manuel Ávila Camacho, como podemos observar la zona de la mañana, la zona de la mañana de la mañana de la mañana durante el transporte a la tarde y el desventa de la temperatura la zona de la mañana 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 de la